La valoración más dura de Ristou en Gaat Talante España, has defraudado a la audiencia. El concursante ha llevado voces grabadas y esto ha molestado soberanamente al miembro del jurado. No hay entrega de Gaat Talante España que se libre de polémicas. Y la tercera semifinal de la cuarta edición no iba a ser menos. Como casi siempre, Ristou Mejide ha sido uno de los protagonistas de una disputa que no ha dejado indiferente a nadie. Pasado el ecuador del programa, un concursante que recibió cuatro sies en las audiciones ha saltado al escenario para entonar otro de sus temas. Cuando ha terminado de cantar, el presentador del Chester ha pedido al presentador que le recuerde cuál fue su veredicto hacia el artista en la primera fase. Al corroborar que fue afirmativo, ha entonado el mea culpa y ha pedido perdón a la audiencia por permitir que una actuación de ese calibre llegue hasta semifinales. Lo que has hecho es inadmisible, ha comenzado diciendo para después añadir que había estafado a la audiencia. El motivo de su enfado ha sido la inclusión de voces previamente grabadas en su actuación. Aunque el hombre ha intentado defenderse asegurando que solo habían sido los coros, Mejide le ha acusado de playback. Santi Millán ha aparecido para defender al cantante, comentando que es una estrella en Venezuela su país y que merece el mismo respeto que el resto de participantes. Cristo uno ha podido contenerse y ha respondido, el que merece un respeto es el espectador, no le podemos dar gato por liebre. Las redes contra el error de Paz Padilla Paz Padilla también ha querido dar su opinión y ha comparado al venezolano con Carlos Baute. Después de dejar clara su admiración por el mencionado cantante, la humorista se ha dirigido directamente al concursante, si eres un fuera de serie en tu país, ¿por qué has venido aquí? El conductor del formato ha saltado inmediatamente, me parece que en Venezuela están las cosas complicadas. El propio artista ha comentado que no es nada fácil en su país y las redes no han tardado en llenarse de críticas hacia la gaditana por su inoportuna cuestión. ¡Gracias!